La modernidad con el alma en píxeles, ceros y unos, en la razón, cibernético, corazón con sístole de JPG. Una ilusión en MS2, con ensoñanza de Windows, con respiración de Word. Fonemas formateados que se quieren reiniciar entre empeños digitales y una quimera analógica quiere en Internet navegar con el virus de una web. Lenguajes informatizados que imperan en lo cotidiano y lo contemporáneo es antaño y lo antiguo. Lenguajes informatizados que se quieren reiniciar entre empeños digitales y lo antiguo.